La directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes Teresa Vicencio Álvarez dijo que por todos los colegas y discípulos del maestro Heráclos Cepeda que siempre recibieron la mirada generosa de quien mucho contribuyó a fortalecer sus propias trayectorias, por los miles y miles de lectores que gracias al acercamiento a su narrativa descubrieron mundos que nunca se habían imaginado, por los miles y miles de lectores que todavía están por venir, en nombre de Limba, hoy celebramos tu vida, agradecemos tu obra y te reconocemos como un gran protagonista de la literatura mexicana. Lo anterior en el homenaje que con el pretexto de sus 75 años de vida, familiares, amigos, alumnos y colegas del maestro Heráclos Cepeda se reunieron para hablar sobre su contribución a la literatura. En este evento, que tuvo lugar en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el domingo 25 de marzo del presente año, el narrador y maestro Hernán Lara sostuvo que quien no haya leído los cuentos de Heráclos Cepeda se ha perdido de una de las experiencias más gratificantes de la narrativa mexicana contemporánea. En la valoración de la obra y figura del escritor chapaneco Heráclos Cepeda, participaron Carlos Navarrete, Gustavo García, Marco Antonio Campos y el propio homenajeado, autor entre otras producciones literarias de Benzulul, Asalto Nocturno, Andando el Tiempo, Un Tango para Irvanado, Ratón que Vuela, Horas de Vuelo y Quién Dice la Verdad. Esto es Reporte Bureco.